¿Sabías que hay varias cosas que a nosotras no nos gustan de los hombres? Eso no me están a contar. ¿Le carga que su marido deje la tapa arriba? ¿Le carga que su hombre no cambie el confort? ¿Nunca lo ponga en esa cosita? ¿Nunca lo ponga en el confort? ¿Existe para eso? ¿Existe? Sí. ¿Que no cambie la ampolleta? Bueno, ¿qué le carga de su pareja? Escríbanos a... Con nuestro hashtag, está elaoJuans y coméntenos mientras vemos este video porque Walkie Talkie otra vez la hizo y tiene un montón de visitas con este video de lo que las mujeres odiamos de los hombres. ¡Ay, que se rascan! ¡Ay, no! No, sí, como que lo que dice es que como que los hombres huelen todo. Se huelen, se huelen, se rascan cualquier cosa y se huelen. Es verdad eso. Si ya saben que no se bañaron los cerdos, ¿para qué se huelen? ¿Pero por qué? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, porque mora ahora! Por último que se... El famoso se ha dañado. Que lo huela solo, pero que no lo compa... ¡Y se pega! ¿Viste, viste, viste? ¡Ah, no! ¡Ya, pero como... ¡No, qué sueño! 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 ¡Pancho, eres así! ¡Pampás tiene cara de que sí! ¡No! ¡Ya, mira, mira! ¿Qué hizo ahí, qué hizo? Como que le puso un pepinillo adentro de lo que están comiendo, que nos van a sacar si una pizza o un... Como que no importa, todo lo que se mueva, se lo comen. ¿Por qué comen así, además? Y como que eso empieza en la adolescencia, el cachavo que abren el refrigerador, sacan la leche, toman, la dejan ahí, después agarran no sé qué, y después se comen todo y lo dejan con la cuchara igual. ¡Ay, no! No le puedes poner mayonesa con la mano, qué cero, mira. ¡Qué asco! ¡Qué cerdo! ¡No, qué... Y en la mesa, mira, mira! No, no, qué asco, sin mayonesa. No, 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 si es que no, la mayonesa es una de... ¡Ah! No, no puede ser tan cerdo. Siempre hacen la misma. ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? Porque pareciera como que algo te pasa. No, no, no pasa nada. ¿Te pasa algo? ¿Algo te pasa? ¿Algo te pasa? No, no pasa nada. ¿Estás seguro que no te pasa algo? No, ¿por qué? ¿Te pasa algo? Y ahí le da risa a ella, ya, como guiando. Pero cuando le pasa algo, me vas a contar, ¿cierto? Sí, te voy a contar. Y si te pasara algo, yo no me cuento. Siempre es que no te pasa nada. ¡Ay, no, no me pasa nada! ¡Ay, qué hincha pelota! Te he hecho mil veces que no me pasa nada. ¿Cuántas veces mamá voy a preguntar? Pucha, si te pregunto, ¿por qué me importáis? ¿Por qué me importáis? Ojo, es porque tú me importas. Bueno, el que busca encuentra. Así que tanto que pregunta, que hay que decirle nomás. ¡Sí, me pasa! ¡Me pasa que odio que metas las manos en la mayonesa! ¡Me pasa que odio que te vuelan los pies y después vengas a abrazar! ¡Ay, asco! Es como que se pasan las manos por todos lados y después, mi amor. Y que ven a abrazar y nos dicen ¡ah! ¡Mervio! Cuácala. Hay mujeres que odian, por ejemplo, que los hombres dejen la toalla mojada encima de la cama. Ay, yo tengo... Yo quiero que nuestras amigas nos digan con nuestro hashtag Talado Juan del día de hoy. ¿Tenemos Twitter? ¡Sí, señores! ¿Qué nos dice Alexandra en nuestra cuenta de Twitter, arroba mujeres en la red? Odio que los hombres no se bañen todos los días, Talado Juan. ¿Parecen alérgicos al agua cuando hace frío? Oye... Parecen gatos. ¿Parecen gatos? Sí, gatos, sí. No, las fresitas nada más. Uy, pero... Yo debo confesar que tampoco me gusta cuando no se bañan. Sí. Bueno, yo debo confesar que tampoco me gusta el agua fría. ¡Ah! No, pero ¿por qué fría? Parezco, hombre. No es necesario que sea fría el agua, pues... Es que a veces no sale caliente el tiro. Entonces, como esos minutos entre que abres la ducha y te sacas la ropa son mortales. ¡Es verdad! Entonces uno está en el dilema entre que abres la ducha, que corre el agua caliente, pierdes agua, le haces daño al planeta porque estás perdiendo un recurso natural no renovable. Es verdad. Pero te mueres de frío. Oye, también nos escribió Carolina. Tenemos varias amigas que empezaron a escribir. Carolina dice, me carga que dejen su ropa sucia tirada en el baño. Está en la boca. ¡Es de los tuyos! ¡Ey, me cargo! ¡Ay, a mí me carga que dejen tirados los zapatos! Porque además, como que siempre me pasa que voy caminando y es como... Con el zapato. Sí. Y así es un botón. El tonto zapato en el medio del... En el espacio que entra la cama y el televisor. Ahí. Donde te sacas la mugre. Ahí. ¿Qué nos dice nuestra amiga en Twitter? Twitter, arroba Mujer en la red con el hashtag TaladoJuan. Fíjate que Geraldine nos dice, no hay cosa que odien más, que apriete la pasta de dientes. Después está toda pegajosa. ¡Ah! Como que pasa por todos lados la pasta de dientes. Como que la aprieta así y después la deja con esa forma. En lugar de apretarla de abajo para arriba. Arriba queda como la pasta de dientes que sobró. Y como que la sirven y después queda toda pegajosa. Y mojada. Mojada, que ya no sirve, la tienes que botar. Tenemos más tweets de nuestras amigas que están en llamas recordando lo que odiamos. También. Mi pololo dice. Cándwich de polo dice. Mi pololo a veces come tan rápido que no respira. Y después dice que le duele el... Se queda tocado, se queda esterado. Se queda a mí me voy a cuestión acá. No puede. Yo estaba pensando que a veces soy medio hombre, creo. ¿Por qué comes rápido? Porque como rápido, porque... Ya está oliendo tus partes, Jenny. No, no, pero deja la toalla mojada encima de la cama. ¡Ah! Sí, se me olvida. O encima de alguna cosa y la dejo mojada. ¡Y me odia! Veamos qué nos dicen nuestras amigas. Las cosas que odiamos de ellos. Relájese. Paulita nos dice, cuando odio, odio cuando dejan los pelos de la barba pegados en la tina y el lavamanos después de afeitarse. Sí. Eso sí es asqueroso. Pero a uno también se le cae el pelo en la ducha. Ya, pero es que el de ellos cuando... Yo entiendo a Paulita, porque mi marido le usa barba y bigote. Es como un pelo chiquitito que queda por ahí. Es imposible de sacar y yo, por ejemplo, tengo un lavamanos que es transparente. Entonces, como que empiezo con la manía. ¡Achú! De sacar el pelo que se quedó ahí entre el pelo de la misión. Y es honoroso, pero... ¡Salud! ¡Achú! ¡Amor! ¡Está bien! ¡Los odio! ¡Los odio, los esternudos! ¡Los odio a ustedes! ¿Qué nos dice Ruth? Estamos desahogándonos esta mañana con mujeres. Ruth, Isa, nos dice... Hola, Juan. Bien, amiga. Me carga que mi marido cucharé de la olla se levante a pie pelado, sobre todo cuando he cambiado las sábanas. ¡Ay, claro! ¡Qué terrible! Que se levante a pie pelado cuando ha cambiado las sábanas. ¿Y por qué? Se va a la cocina. ¡Ay, después se mete y después se mete y se mete y se ensucia todas las sábanas, po! ¡Los matos! ¡Los matos! ¡Sobre todo si hay perros! ¡Uy, de los pelos de los perros! El polvo que entra a la casa, que es como hollín. Ese polvo así como esa nube negra que queda en el piso. ¡Sí, amiga! Yo también lo he escribido, estamos desahogándonos. ¡Sáquelo, sáquelo, amiga! ¡Ay, Angie de Villavicencio dice tropezar con zapatos, ropa en el suelo! ¡Pero lo amo por locura! Y ahí es cuando se lo perdona toda la razón. Esto dura tres años. Después lo va a empezar a odiar de verdad. ¡No! Después pasáis los siete y de nuevo lo amadís. Ah, ya, los tres, a los siete. Y bueno, si se prevé bien. Uno pasa esa etapa en que odia todo y después ya, después como que asumiste. Decís ya, claro. Por la razón o por la fuerza, dirán ellos. Claro que sí. Vamos a ver qué nos dicen nuestras amigas que se están descargando y desahogándose. Yaco nos dice, me carga que se tomen el helado y dejen el pote vacío en el refrigerador. Mucho así. Sí, me carga con la leche. O el clásico, sobre todo de los adolescentes. Ese debo confesar que no es mi marido, es mi hijo. Mira. De repente voy así y digo, ¿sabéis que me dieron ganas de comer mantequilla de maní, por ejemplo? Ajá. Y saco la cuestión y hay una cuchara dentro. Y vacía. Vacío. Ay, lo mato. O el agua, el jarro del agua vacío dentro del agua, el coso de jugo o de leche. También. No sé si está. ¿Por qué? Liviano, porque no tiene nada. ¿Por qué no tirarlo a la basura? No, y ¿por qué no meten algo de afuera de la despensa a que se refrigere? También. Pero no, uno tiene que tomarse el agua, la leche tibia, porque la fría se acabó para el cereal. Miriam también nos escribió. ¿Qué dice nuestra amiga Miriam? Dice, me carga el vidrio del baño salpicado cuando se lava los dientes. Parece que se miran cuando lo hacen y estará con el cepillo de dientes así como sacándolo. Claro, el que vibra, que va salpicando todo. Claro, va salpicando. Queda salpicado el vidrio del baño, yo también lo odio. Sí, me carga, a mí también me carga. Pero lo peor, 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 que yo, ojalá que orinen sentados en la casa. Parece que es un palo como de, como de, el hombre macho vernáculo no puede hacer pipí sentado. Pero deberían, porque además apuntan mal. Y cuando el baño huele a pipí, eso sí que no. Sí, eso sí que no. Por lo menos, o por último, que tengamos baños separados. Pero el baño comunitario, el que usamos así todos, no puede oler al pipí porque estos tienen mala puntería. Oye, es verdad. Qué horror.